Más de 3 millones de me gusta lleva Lele Pons con su foto en Instagram, y como no, con el lugar que eligió para presumir el cuerpazo. La próxima conductora de la voz. México aparece en bikini con toda la intención de hipnotizar, y a decir de las reacciones entre sus seguidores, lo está logrando. ¿Anda en las redes, Luis Miguel, el nuevo pretendiente de La Chica del Clima? La influencer venezolana es seguida por 25.8 millones de personas. Estará en el programa junto a Anita, Maluma, Carlos Rivera y Natalia Jiménez, que serán los coaches en el programa que busca talentos. Y aquí está, lo que está sonando en el medio, Kanye West recibe, devastadora noticia GIF le responde a Melanie Trump tras polémica chamarra precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx